Mira, esta ya es tu acreditación de periodista. Con el paso. Vámonos. ¿Pelchuga? ¿Yo viene? En el Betis Mag, ¿cuántas grapas te pusieron? No me acuerdo exactamente, pero creo que... ¿Tú te acuerdas, Daniela? Seis. Mi hija Daniela se acuerda porque todos los días se levantaba mirándome la cabeza. Seis grapas me pusieron. ¿Cuándo acabas los partidos te metes en el frigorífico? Me pego unos 10 o 15 minutos metido en agua fría. Porque después de terminar los partidos, el contraste de agua fría, agua caliente, viene muy bien para lo que es la recuperación de las piernas. Y bueno, por eso siempre el cachondeo de meterme en el frigorífico, ¿no? Porque la recuperación más rápida que tiene el futbolista, una de las más rápidas, es meterte en agua fría para que las piernas se recuperen mucho antes. En tu canal de YouTube, que sé que tienes uno... Que lo he visto con mi hermano antes de venir aquí. Me preguntaba si vas a hacer algún gameplay de Minecraft. ¿Algún qué? No me he enterado. Algún gameplay de Minecraft. No me entero. ¿Sabes lo que es el Minecraft? No, ni idea. ¡Un videojuego! ¡Ah, un videojuego! No he jugado en mi vida el videojuego ese. Pues pruébalo, que es para... Sí, pero ¿de qué va? ¿De qué va? De distintos modos. En modo creativo, supervivencia, aventura... No te ha puesto ni nada. Ay, me... Ya me lo enseñará, porque es que no... Sí, ¿no? Yo es que en los videojuegos estoy perdido. Yo era más del pañuelito y... Y esas cosas. ¿Cuántos goles vas a marcar al equipo que sea? ¿Qué? Marcaré los que sea. ¿Cuántos goles quieres que marque? Eh... 50.000. Eh... Como uno, o dos, o tres, o cuatro. Cuatro, cinco... ¿No? Yo con uno me conformo. Y si ganamos ya, pues mejor. ¿Con un punto vais a ganar? Con un gol, ¿no? Se puede ganar uno cero, ¿no? Doctor, doctor. Doctor, me duele aquí, 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 aquí. Entonces se ha roto el dedo. No, la mitad no me he enterado. ¿Cómo era? El de me duele aquí, ¿no? Ah, vale, vale. Muy bueno, muy bueno. Mira, uno dedo todo también. Dice... Te tengo que dar dos noticias, doctor, al paciente. Dice, una buena y una mala. Le dice el paciente. Bueno, pues dime la mala y después dime la buena. Le dice, pues mira, la mala es que tiene usted hongos. Dice, y la buena, dice que son comestibles. Venga, ayudadlo a los demás. ¿Cuál es el golpe de tenis que a ti más te gusta? El cortado. El cortado es el golpe que más me gusta. Además, la gente se cree que yo no juego al tenis. Yo juego al tenis, hombre, no juego todos los días porque no puedo. Pero juego bastante al tenis y juego bastante bien. Pasa que como salí en la entrevista haciendo jugado del Málaga con mi compadre Julio Batista, pues ya se cree que es calzón de otro y juego muy bien al tenis. Tengo un cortado de categoría. ¿Tú qué piensas de Palmerín? Hombre, una pedazo mascota, ¿no? El pobre, la calor que pasa metido ahí adentro. Y animando a todo el mundo y siempre sonriendo. Eh, Palmerín es un fenómeno. Fenómeno. ¿Y con los niños cómo es? De categoría, ¿no? Sí. Eh, Palmerín es único. Ya te hemos visto jugares de casi todo. De extremo, de interior, de media punta y el otro día de medio centro. ¿Dónde te gusta más jugar? Muy buena pregunta, María. Eh, me gusta jugar de titular. Me gusta jugar siempre. Es verdad que, bueno, cada uno tenemos nuestra posición que nos... Que nos hace, pues, no sé, si volvemos mucho mejor o estamos más acostumbrados a jugar. Mi posición está clara, ¿no? Mi posición es medio campo por la derecha. Extremo, carrilero, llámalo como quiera. Donde yo, pues, bueno, he podido disfrutar muchos años. Es verdad que estos últimos años he jugado más por el medio, más de media punta a punta. Que es una posición que, bueno, que también, pues, me gusta y disfruto porque entro más, participo mucho más. Y, bueno, es una posición que también me gusta. La posición del otro día, pues, fue nueva para mí. Eh, porque es una posición un poquito más retrasada de lo que es media punta. Pero, bueno, es verdad que a la hora de atacar, pues, tenía muchísima más libertad, ¿no? Pero, al final, futbolistas trabajamos para... Para que el Mixte cuente que es nosotros y... Y para que el equipo, pues, de alguna manera crezca. Juegue donde juegue, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Mucho, Betty! ¡Mucho, Betty! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Ya tengo tres, tú me encantan. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora!